Esta mañana fuimos allí a la oficina de los jefes de distrito, estaban por cierto en una reunión bastante ocupados, pero tuvieron la gentileza de atendernos, y le agradezco mucho a Rosalio Núñez que haya contestado mis preguntas. Dije, oye, se me hace mucho el agua que cayó para lo poco que registró el pulgómetro. Dijo, no, pues esta es la lectura real, vamos a escucharlo. En Boquilla tenemos reportados 86 milímetros de lluvia, y ahorita viendo la estación automática y sumando las lluvias que se registraron, el día 18 fueron 97.9 hasta las 24 horas, pero de la una de la mañana a ahorita en la mañana ya hay otros registros de 127.2 milímetros de lluvia. Y sí coincide porque el ingeniero que tenemos allá, dice, ayer le dio pase, le llegó mucha agua de la lluvia, y tuvo que soltarla al río, pues no podemos meterla al canal. Y ahorita, más ahorita en la mañana, otra vez le llegó, dice que él no sabe esta lluvia porque dice, pues ahorita no volvió a llegar otro fregazo de agua y tuve que abrir con puertas hacia el río, y más o menos de los 90 metros. Entonces, bueno, yo veo aquí en el metro lluvia de la estación, y efectivamente aquí están las lluvias, aquí están las lluvias, entonces hubo mucha lluvia allá, está habiendo mucha lluvia, gracias a Dios. ¿En qué parte detectan ustedes la precipitación fuerte? En Colina, esta es una estación de Colina, y se llama estación automatizada, o sea que en internet se mete uno y ahí ve toda la lluvia que se registra, no sé si es cada 10 minutos, cada 10 minutos. ¿Y aquí en la ciudad? Aquí en la ciudad fueron 10 milímetros nada más lo que... No me refiero, ¿dónde fue la intensidad de la lluvia? Fue hacia, por ejemplo, hacia ese rumbo a Jaucillo, todo lo que es el frente de la colonia industrial, ahí cayó un agua tremendo, que inclusive al canal principal, Conchos, se bajaron muchísimos arroyos, no lo llenó el canal, hubo necesidad de desfogar como en 3, 4 desfogues, ¿verdad? Para poderle dar salida a esa agua y cuidar nuestro canal principal, y aún así hubo aquí en el 82 una pequeña parte donde rebasó, rebasó y empezó a salir a derramar el canal, pero ya estaba la gente de la SRL Conchos, la gente del módulo 5, prestando auxilio. No se ha presentado ninguna contingencia, ¿no? No, no, la contingencia fue, y afortunadamente, señor López, fue en el día, porque si hubiera sido en la noche ese agua, nos había dificultado un poquito de las cosas, pero fue temprano, nosotros fuimos a dar un recorrido por el canal, y efectivamente, era mucha agua, pero toda la gente estaba haciendo su trabajo. El pronóstico es, lluvias hoy, mañana y pasado, con aguaceros así, este, aislados, pero ahorita está lloviendo por acá, por Culínez. Ahorita me acaban de reportar, me acaban de mandar dos gentes a Rosetilla, van a abrir Rosetilla, porque ya se está otra vez llenando, y me reportan que aquí, en frente del TEC, hasta por allá el, este, cuatro vientos, me parece que se llama, este está un aguacer, pero fuerte, fuerte, fuerte.